¿Qué es la reforma electoral? En primer lugar, que hay una segunda vuelta, porque consideramos que la segunda vuelta es lo que va a legitimar a un presidente, es lo que le va a dar gobernabilidad a un presidente. Tenemos igualmente el voto electrónico, porque consideramos que con eso vamos a evitar el manipuleo que se ha venido dando en todas estas elecciones, con las transmisiones de datos, el manejo de los votos, de las actas, etc. Igualmente necesitamos un identificador dactilar para que ya no vote gente que no le corresponde votar. Entonces tenemos mucha esperanza en que el censo se esté depurando. Y realmente lo que vemos de extraordinario, de nuevo, es que Libra ya está en el registro nacional electoral. ¿Y qué significa eso? Que ya se siente que las acciones se están haciendo en forma honesta, en forma coordinada, en forma técnica, en forma correcta. Así que yo tengo mucha esperanza de que estas elecciones sean diferentes las que se den a los procesos anteriores. Seguimos en la lucha porque aún no nos han nombrado los representantes ante los órganos electorales. Eso es lo que está en proceso ahorita en el Congreso Nacional. En este tema de la elección de los representantes en los órganos electorales, se ha criticado bastante de que Libre solo estaba peleando una chamba para la abogada Rixi Moncada. ¿Cómo ven ustedes esta crítica como Partido Libre? Bueno, yo la veo realmente, es decir, en mi caso yo ni le doy atención a eso. Porque lo que Libre exige es lo que el pueblo le ha dado. Si el pueblo le ha depositado la confianza al Partido Libre, es porque cree en nosotros. Es porque nos ve como la esperanza. Porque le digo yo que vengo del Partido Liberal, milité cantidad de años y fui secretaria general del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. El Partido Liberal tiene unos estatutos fabulosos, tiene una doctrina partidaria excelente. Pero ¿qué sucede? Se fue apartando de todos esos principios y se volvió un partido conservador. Entonces el cambio libre es un partido progresista. Así es que el hecho de que nosotros hayamos nominado a Rixi Moncada, que es una abogada, que es una mujer competente, que es una mujer de principios, de valores, que tiene una hoja de vida limpia, y a Enrique Reina de igual manera. Entonces nosotros, porque ¿qué se necesita para estos casos? Que haya una calificación académica, que haya experiencia, que sea una persona en la que se puede confiar, que no vaya a ser sobornable, que no vaya a entregar a nuestro partido. Entonces por eso nosotros hemos escogido estas dos personas. Claro que hay más, más personas, pero estas son las personas. ¿No tenemos otras propuestas? No tenemos otras propuestas en este momento, pero lo que le quiero decir es que existen más personas que tienen también iguales requisitos. Pero en este caso nosotros hemos seleccionado a Rixi Moncada y a Enrique Reina. Belinda, ¿qué se prevé para el país de no incluirse estos puntos importantes que mencionó en las reformas electorales, como la segunda vuelta, la deporación del centro y todo lo que se presenta? Bueno, realmente yo pienso de que ya tuvimos dos experiencias, y si vamos con las mismas reglas, los resultados van a ser iguales. Entonces yo considero de que Libre tendría que entrar en un proceso de reflexión y pensar si conviene o no participar, porque si vamos a ir a lo mismo, yo creo que estar legalizando, legitimando dictaduras, no es el caso de que nosotros participemos en política. Me cuestionó bastante que ustedes participaron en las elecciones anteriores, aun que estuvieron diciendo que iba a haber un fraude electoral. Esta vez, ¿cómo van a ser entonces? ¿No van a participar? ¿Van a participar? Bueno, es que cuando nosotros participamos era para impedir. Imagínense si no hubiéramos participado, ¿cómo estaría este país? Sería un caos, sería peor de lo que está, ¿me entiendes? Entonces ya lo evidenciamos ante el pueblo. Usted ve, el 90% de la población está en contra de este gobierno. ¿Por qué? Porque no creen en él, porque es un gobierno despótico, es un gobierno que ha sido autoritario, es donde no existe realmente independencia de poderes, donde hay una concentración de poder, donde la corrupción y la impunidad ha cambiado. Miren los últimos dos casos que hubieron ahorita, eso es una vergüenza, después de que murió un montón de gente en el Seguro Social y que ese haya sido el veredicto final. Es algo inconcebible. Y si nos vamos un poquito más, imagínense, coludidos con el tráfico de drogas, con toda esa información que realmente nos da vergüenza a nivel internacional, que nos vean a nosotros que andamos con narcotraficantes. Y eso a nivel internacional, las Cortes de Estados Unidos lo han publicado por todos lados. Entonces, ¿cómo va a creer? Yo no creo que el pueblo permita que esto siga. Gracias.